Fin de todo Uruguay, Montevideo, mientras esperamos que le llegue la pelota a Mauricio Gómez para que haga el tiro de esquina. Ustedes tienen claramente en los planos cortos de nuestros compañeros como la lluvia se nota claramente así en el estadio Charrúa. Y le pega Gómez, mirá como lo marca a Rodríguez Vinieri. El centro, cabezazo, pegó en el palo, pegó en el palo, otra vez el disparo. ¡Gol, Diana! ¡Gol de Racing, Diana! El número 21 fue a buscar la pelota tras el rebote en el horizontal. Racing encuentra un poco de paz. Racing encuentra la alegría después de haber marrado, después de haber fallado dos penales con el gol de su zaguero izquierdo. Diana, Racing 1, Uruguay, Montevideo, 0, gol del número 21, Melo. Pero es que parecía embrujado, parecía engualillado Racing en este comienzo, en esta participación inicial del equipo de Sallago. En esta liga de ascenso profesional había errado dos penales, se le había ido lesionado López. Acá en el cabezazo primero de Diana no logra superar al arquero porque pega en el palo y después en el rebote el propio Diana.